Mi señora Martín, de la economía, tenemos que negociar la PAN. Para ello, tenemos que ir a la entrevista, que era la EFE, a Andrea Costa, a manejar la BUSAN y moderar. En la medida, en el que se marchan los pasos. ¿Estás preocupando? ¿Estás preocupando? ¿Estás preocupando? ¿Estás preocupando? ¿Estás preocupando? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 test en el que vamos a estar hablando hoy. Quizás este panel hubiera sido completamente diferente ayer porque la realidad en torno a los acuerdos de paz en Colombia eran completamente diferentes ayer. Como ustedes habrán visto en las noticias de hoy, una decisión de la Corte Constitucional acaba de dejar sin efecto el artículo que permitía que el acuerdo establecido entre el gobierno y la FARC de que el Congreso no tuviera de alguna manera que incluye las interpretaciones de los acuerdos que se iban fundamentando y todo lo que tiene que ver con el ganante del PASCAL. Sobre eso vamos a hablar al final con María Jimena Duzán, pero quisiera empezar un poco con el tema de las negociaciones, cómo se negocia la PASCAL y sobre todo quisiera empezar con Guillermo Acosta con una pregunta muy específica de él. ¿Cuáles fueron los puntos más conflictivos para elaborar este acuerdo de paz que sale de la mano en noviembre de 2016? Buenas noches y gracias a todos. 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 pues se inició desde el comienzo en la fase en el año 2011 las preparaciones que fueron cuatro reuniones muy secretas se preparó básicamente cuál iba a ser la sede de los diarios se analizaron 32 países terminó Venezuela y Cuba y Venezuela proponía Andasmar y Cuba al presidente Santos y terminó el asunto de Cuba ya en el año 2012 eso viene del año 2012 en el año 2012 empezaron las exploratorias que terminaron en agosto 26 con el acuerdo general es decir, la agenda de los diálogos esas exploratorias empezaron en enero 23 de 2012 y en marzo 14 de 2012 es decir, hagan la cuenta días después hubo una crisis muy grande se levantó la SBAR era un sábado y el asunto de nuevo sábado, domingo y el lunes se arregló sencillamente porque el gobierno haciendo un listado de los porfiles juntos así como hipotéticamente dijo que había punto tal desmovilización y las FARC dijeron nosotros nunca nos desmovilizaríamos eso se arregló cuando los asesores de otras delegaciones llegaron a acordar que habría desmovilización armada y movilización política ahí se arregló entonces esa fue una crisis grande pero de muy poco después hubo una crisis en septiembre en la crisis de noviembre en Mariamena del 2013 cuando vivan Márquez y San Prich existían tanto en meter el preámbulo de la cuenta general como parte de los diálogos y la delegación de el gobierno estaba ¿cómo le decimos aquí? la expresión de Colombia es otro mamada se dice no así se dice pero es lo que dice el pueblo entonces hubo una crisis impresionante la mesa la delegación del gobierno se fue para la calle de Marimio y la sede de presidente de la República y dijeron no volvemos no volvemos era que el acuerdo general era el preámbulo yo les decía al secretariado parecía redactado por las FARC y los puntos de la agenda parecían adagados con el gobierno esa es la reflexión que daba hay cosas ahí que se podía encontrar pero en el tiempo no hay y bueno hay veces que luego se volvieron entonces pero hay cosas que incluyeron también en cómo quedó esa fuerza en el gobierno esa fue una crisis la crisis del gobierno del 2013 hubo otra crisis en marzo el 15 de marzo del 2016 en Maradilmena cuando Pimo León comunicaba a toda la gran herada y dijo dejen los campamentos y atentérense y prepárense para el combate y todo eso eso hubo una crisis también eso duró también dos días todo esto en cuatro años que se decía mucho que era muy tarde porque los 56 conflictos internos armados en el mundo se han negociado y ninguno se ha negociado en los de cuatro años bueno hay uno muy largo pero no han terminado aquel de que por allá hay una la vida igualdad del palestino ese conflicto no va a terminar pero pero los conflictos internos armados en el mundo de los 56 que son empezó a hablar con el cuantillo de los señores que se acuerda en el mundo en el mundo Gracias. 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 Yo creo que el periodismo es un punto central para el periodismo, sobre todo la actuación de los medios de comunicación, específicamente la actuación de los medios de comunicación colombianos, que es la construcción de un sexo de la sociedad hablada hoy. Y yo quisiera, Tatiana, quizás que reflexionar un poco qué salió mal desde el periodismo, qué se hizo bien y qué se podría hacer diferente. Yo creo que es una pregunta que se está haciendo ahora mismo o que se hizo en el periodismo británico después de Brexit, que se está haciendo el periodismo estadounidense después de Donald Trump y que lo vamos a seguir haciendo una y otra vez. Entonces quisiera un poco recopilar cuál fue la discusión interna de los medios de comunicación a la cual casi nunca tenemos acceso desde la escuela, desde tu experiencia como periodista en verdad abierta. Bueno, yo hablo de la experiencia de verdad abierta, cual es un medio bien particular, que tenemos unas facilidades, podemos tener espacios de investigación y podemos hacerlo de una forma diferente y independiente. Y diría que fue un golpe súper fuerte. Yo creo que no creo que nadie pueda decir que realmente se lo esperaba, que lo sabía, que esperaba que iba a ganar el no. Entonces pues el primero, creo que fue muy fuerte, fue muy fuerte para los periodistas porque la mayoría, por lo menos como ciudadanos, teníamos que estar con la camiseta del sí. Nosotros estábamos jugando por el sí, así. Digamos, claro, estábamos jugando, haciendo todo un ejercicio, pero realmente estábamos apoyando el proceso del más. Incluso para existir en la revista Semanas, como la portada diciendo sí, y digamos, todos los medios de comunicación sociales apoyaban el proceso de más, no todos, pero la mayoría. Entonces fue un golpe muy duro, el primer consejo de redacción que tuvimos después de hacer, porque obviamente como el resto de los medios habíamos preparado todo un especial diciendo ahora va a ganar el sí, ya teníamos ocho artículos montados, los que nunca se publicaron, obviamente. Entonces, pues fue como el choque, bueno, ahora qué hacemos, una nota sobre no, muy mala, pero en general fue duro, porque los periodistas pues obviamente habíamos, pues, sentían muy defraudados, en cierta forma, que este trabajo que veníamos haciendo en tanto tiempo de que servía para haber descivilizado otras cosas, pero después empezamos a hacer un poco reflexiones más profundas de qué era lo que habíamos hecho bien, qué era lo que habíamos hecho mal, y parte de nuestra reflexión y lo que creíamos nosotros por lo menos del equipo de verdad era que nos equivocamos, porque pensamos, digamos, que estaban las víctimas, estaban los expertos, estaban los negociadores, y pocas veces pensamos que igual el referendo, bueno, el plebiscito lo iban a votar todos, y no miramos esos todos, sino que cuando hablábamos de ir, bueno, vamos a cubrir desde las regiones, cubriamos pues simplemente las regiones más afectadas, íbamos al orte de Santander, íbamos hasta Catatumbo, íbamos al Pacífico, íbamos a Chocó, y mucho, digamos, siento que nuestro trabajo poco se centró en las ciudades, y a pesar de que, digamos, los periodistas, tenemos tres periodistas que trabajan desde Medellín y desde Santander, que fueron una de las regiones donde más se votó el no, y fuimos muy poco conscientes de mirar cómo a nuestro alrededor, tal vez, de mirar quiénes eran esas personas que no estaban de acuerdo con el acuerdo, digamos que nos hizo falta y nos hizo falta darnos cuenta que no todos los que votaron no, no eran necesariamente todos univistas, y lo que estábamos diciendo ahorita un poco también era, creo que menospreciamos mucho el papel de la iglesia evangélica en nuestro país, y no nos ocupamos de explicar malentendidos que aunque, pues porque nos sonaban de pronto tontos, no nos preocupamos por explicarle a la gente algunas cosas, porque uno de los argumentos que se daba dentro de la iglesia para promover el conto del no, se hacía referencia a una supuesta ideología de género que estaba dentro de los acuerdos, y que realmente, o decía, era un punto de enfoque de género en el que se reconocía que las mujeres y la población LGTBI habían sufrido de forma diferente el conflicto, y que por lo tanto necesitaba, digamos, una reparación distinta y diferenciada, pero creo que estas conversaciones, pensando que se va a su costumbre de la iglesia de género en nuestros acuerdos, nunca nos ocupamos realmente de este tipo de la iglesia de género en los acuerdos de género, y también hablamos de que el plebiscito había dado como un estocado a todos los demás en términos de identidad. ¿Cómo ven esa pérdida de la identidad a partir del plebiscito? ¿Y cómo se está reflejando en lo ganado de pasar, y si nos pudiera dar un poco el contexto de qué significación tiene lo ganado de pasar, o sea, una pregunta muy concreta, ¿se puede romper los acuerdos de género de género? Se puede romper, sí, yo creo que estamos hoy precisamente en la peor crisis que haya tenido un proceso de paz, que en el que estuvo muy de cerca del proceso, sobre todo en la parte inicial, cuando se abrió la primera ventana de la instalación Santos con Pablo Catungo para abrir, realmente fue un proceso de paz. Ese proceso de paz, yo lo he estudiado de cada momento, no tuvo nunca, realmente, sino concepción de estar, tal de que, también un día específicamente ese día que se levantaron en la época, en la época exploratoria, nunca estuvo al porteo, nunca, increíblemente, eso fue lo que más me impresionó a mí como periodista, porque cuando yo me di cuenta que la SAC realmente, estaban por razones que no habían al caso, totalmente decidas, entregar las armas y convertirse en partido político, me di cuenta que esta paz tiene que ser totalmente cierta. Lo curioso es que, por cuenta de una polarización política y esta falta de consenso que les estaba diciendo, la sociedad colombiana nunca ha tenido un consenso alrededor de lo que le ha pasado en los últimos 50 años de guerra. Al no establecer ese consenso, el peligro de haber presentado un bendito plebiscito, que no necesitaba, pero que Santos lo utilizó de manera, yo creo que, un poco egoísta, para ver si con ese instrumento lograba derrotar finalmente a su mémesis político que salga lo que le salió el tiro colombiano. Él nunca pensó que iba realmente a perder y en términos del proceso, yo creo que sí se perdió ese día un porcentaje muy importante, por más de que se hubiera hecho el acuerdo después, el nuevo acuerdo que realmente mejoró el antiguo acuerdo, yo creo que se hicieron cosas muy importantes, se le exigió más a las FARC en muchos casos, yo creo que era importante también, pero no obstante, ese ejercicio realmente nunca se volvió a ganar esa legitimidad. ¿Qué ha pasado? Que en la etapa de implementación, toda la audacia que tenía el presidente Santos para poder llevar a cabo este proceso sin que nunca hubiera habido una, digamos, una real ruptura con las FARC, se vino abajo a la hora de la implementación. En la implementación se demostró que el presidente Santos no estaba preparado y las FARC tampoco estaba preparado para la paz. O para lo que nosotros, los colombianos llamamos paz, que no es lo mismo que, nosotros los colombianos hemos vivido 50 años de guerra y realmente no tenemos ni idea qué significa paz. Tampoco nos podemos decir que entendemos qué significa paz en Colombia, pero esa especie de freno de fusiles o de silencio de los fusiles que iba a hacer las FARC, era para nosotros lo más importante y un momento importante para empezar de verdad de subir una paz económica. Entonces, la primera obstáculo no solamente fue que hubo esta, digamos, que ya traía el proceso una carga de que tenía muy, de que tenía muy fuerte, sino que a la hora de implementar los acuerdos, pues ni las FARC sabía cómo reincorporarse, ni el Estado estaba listo para el desconflicto. Es una paradoja impresionante. Ustedes muy bien saben, porque también lo vieron acá, casi el 60% de los procesos que logran ser firmados mueren en la aplicación, en la implementación. Y los riesgos que tiene este proceso de paz, paradójicamente, de morir, van a ser en la implementación. Todos pensamos que los riesgos iban a aparecer, que era en la negociación, pues no, es en la implementación. ¿Qué ocurrió? No solamente se perdió la legitimidad, sino que además la oposición se volvió una posición mucho más alta. Y entonces a nosotros, los periodistas, nos tocó empezar a tratar de explicar que Santos no era un castrochavista. Santos, un señor de derechas, que es castrochavista. No, que es castrochavista. Pero resulta que menospreciamos las mentiras. Eso es una realidad en Colombia. Mucha gente cree que Santos es castrochavista. Que el acuerdo es una ventana para que el comunismo, para que el comunismo internacional se tome el país. Que venga Maduro y los gobiernos. Pero eso que le da usted risa, a mí me daba también risa. Y como periodista, no lo existe. O sea, no le puse atención, en Colombia le decimos, no le paré bola. No le paré bola. No le paré bola porque no creía que realmente fuera cierto. Y esa es una realidad hoy constante y verdadera. Y ya como coronario, hoy acabó de pasar, digamos, el último episodio, que yo sí creo que es una piedra, no una piedra en zapatos, sino un golpe, un masazo, como decimos nosotros, violento, a la poca inutilidad que tenía el proceso. La Corte Constitucional, una demanda que presentó un senador del partido de Álvaro Uribe, que estaba en contra de un sistema que se creó, que es el PAS-TRAC, a través del cual en el Congreso se podían presentar de manera rápida, sin tantos trámites, todas las reformas acordadas en La Habana con las FARC, muchas de las cuales la mayoría no tenían nada que ver con las FARC, sino que eran una deuda antigua que el establecimiento colombiano tenía para con la mitad de un país que nunca había tenido ni reforma agraria ni posibilidad de hacer muchas cosas. Pues resultó, decidió votar a favor de esta demanda y tumbó el PAS-TRAC. No solamente tumbó el PAS-TRAC, sino que tumbó una cláusula que decía que cualquier cosa que se presentara, esas reformas debías contar con el aval del gobierno. Ahora, esas reformas se pueden, si no lo habian, yo creo que por ahí en 15 años podemos terminar el primer punto. Imagínense un país como Colombia, que es el único país que no ha tenido ni reforma agraria, ni reforma social, ni estructurales fuertes. Entonces, imagínense cuándo vamos a terminar un acuerdo que tiene problemas de legitimidad y que además no va a tener la posibilidad de salir por la vía rápida. Entonces, la posibilidad de las reformas está realmente comprometida. Y lo segundo es que está ganando la tesis de que el acuerdo no es real, que el acuerdo no existe, que el acuerdo no tiene ninguna legitimidad y que por ende lo que hay que hacer es comenzar de cero. Y eso es lo que pasó hoy. Por eso las FARC, por primera vez, para sorpresa no, decidieron realmente parar todo. Íbamos a hacer el proceso de desarme y se paró todo. La sociedad no ha entendido muy bien esto porque ni siquiera yo lo entiendo. Si yo estoy metiendo, nadie lo entiende. Entonces, pues, es muy difícil explicar. A mí me ha costado, o sea, mucho más fácil hacer reportería de guerra. A mí me ha costado, pero más o menos, haciendo reportería de guerra. No, haciendo reportería de guerra, me ha costado profundamente una dificultad de esos ríos hacer reportería para hacer entender que la paz era una realidad, porque realmente se estaban dando unos hechos. De acuerdo a los hechos, ha sido completamente difícil, imposible. Y yo creo que es un tema que está atravesando el promedio de esta polarización. Nosotros prácticamente somos aquí, si ustedes buscan en el Twitter, yo soy guerrillera, puta, perdón. Todas las atribuciones que uno tiene por haber sido profesora de un proceso de paz y por querer la paz en Colombia, de hecho, eso lo proponen a uno ya en una decisión completamente distinta. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad colombiana. ¿Qué va a pasar? Pues, para mi sorpresa, yo creo que lo único que es cierto es que las FARC hoy están enjauladas y que poco a poco se van a ir diluyendo hasta el punto de que van a engrosar muchos de ellos las nuevas bandas criminales y vamos a tener un sufrimiento de una violencia que no va a afectar a las grandes ciudades donde votan los señores del Centro Democrático. Yo quisiera... Dos puntos, el presidente Santos y el presidente Amos, lo más importante es la dejación de agua. Pero, porque el presidente Santos, si ustedes saben, el debate nacional en Colombia porque para la dejación de agua, las zonas de reales no vuelven adecuadas y no vuelven, no hay ninguna en el 100%. Pero, se le agrega a eso que la reincorporación, también el gobierno de la posición es no habrá reincorporación socioeconómica, termina la dejación de agua, así cada uno se va para su casa, hace lo que quiera. Un día en una reunión, hace unos 15 comandantes en el plato occidental, desde la guerrilla, estaba ahí con Catatumbo y sus comandantes, y Romagna, que es un ícono de la... Catatumbo, Pablo Catatumbo, miembro del secretariado de las FARC, es decir, de la junta directiva, para decirlo en otra manera, pues. Estaban ahí, entonces, hablando con Romagna, Romagna dice, camarada, le dice a Catatumbo, que los otros comandantes. Estaba hablando con él, y le voy a decir lo siguiente, si no hay la incorporación digna, social y económicamente, terminará la guerrillerada en 400 o 500 bandolas, sin mando único, entonces los 80 frentes y columnas y bloques móviles que tenemos en las FARC, era mejor haber tenido eso, y si se abandonaran esos, esa guerrillerada, dice Romagna, vamos a maldecir el día que se le ponga el plato final, porque era mejor haber seguido con el Estado. En esa situación, y quiero contar una cosa, antes de que se entaran el quito a los enemigos, los ejércitos de liberación nacional, pues el presidente me dijo, voy a hablar con ellos, y termino que me dice el presidente, me dice el presidente, ¿cómo le fue el pausunto? Y el presidente, no van para ninguna parte, eso no terminará, yo no sé qué signo, si se hace como ellos dicen. Y pueden ver en los medios ustedes, mejor que yo, que Beltrán, jefe de la delegación de los enemigos de la del Quito, dice en la entrevista, si terminamos esta negociación, la terminamos con una nueva constitución económica, y eso es eso. Y Gabino dice, con este gobierno no negociaremos, y está sentado en la mesa. Entonces, eso de los enemigos va peor que esto del presidente. Manuel, mira, tú decías, ahorita cuando nos reunimos, que el objetivo de esto que acaba de costar es volver jurídico un tema político, y yo creo que ahí hay varias variantes. Primero, un reto súper difícil para el periodismo, o sea, ¿cómo le explicas a una sociedad que tiene que tomar decisiones informadas? Que efectivamente vimos el precio de no tomar decisiones informadas en el plebiscito, incluso en las abstenciones que son peores que los que votaron por el no. Vemos el reto de contar un proceso que se está volviendo tecnicista, que se está volviendo judicial, que acabo de revisar los artículos en más de 30 periódicos, el artículo de CNN en español tiene respalda porque no hay Dios que me entienda. Entonces, ¿cómo va el periodismo? Si CNN en español todavía no tiene el compromiso con la sociedad colombiana que tienen ustedes que son periodistas colombianos, ¿cómo ustedes van a contar lo que va a pasar a partir de esto, de cuáles son los desafíos para ustedes? ¿Cómo lo piensan hacer? Y también un poco dar el contexto de cuáles son sus expectativas con esta reunión entre Santos y Trump que acaba también de ocurrir. Bueno, yo lo único que quiero revelarles es que nosotros los colombianos tenemos un apetito especial con los incisos, los parágrafos, eso nos fascina. Nosotros nos mandamos, nos preocupamos, muchos para el inciso, por el artículo, por el parágrafo. Mientras que estábamos así, pues, nos citaron en Panamá, nos citaron en Venezuela, se fue, los tantos grupos venezolanos, ¿no? No, no se fue. No, la gran Colombia se desintegró, pero nosotros seguimos muy pendientes de los parágrafos, de los incisos. Ese es un elemento que es, digamos, es con la verdad, digamos, a nuestra pobre historia democrática, pero que es muy conveniente para las personas que no quieren que nada cambie. Porque en el fondo, los procesos de paz, lo que pasa con este proceso de paz, es que hay una ventana que se abre al cambio para que todo lo que se considera estatus quo, o que se ha permitido y que se ha nutrido de una guerra de 50 años, pues, cambia. No cambia estructuralmente, pero que además cambia es mínimo. Pero entonces, lo que, lo que, lo que sí es impresionante es que ahora se vuelva totalmente jurídico, un tema que es completamente jurídico, lo que acaba de ser corta, es quitarle la posibilidad al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para hacer un proceso de paz. Eso es una atribución de un presidente. Lo que está diciendo la corte es que no, no, no lo puede hacer. Está limitándose de su poder, haciéndole la gracia a Uribe, que es el que está manejando todo tras la panadera. Pues, la corte le está diciendo al presidente, que sabe que ya no hay datos, si no puede hacer ningún proceso de paz. Eso es un muy mal precedente, porque nosotros todavía tenemos otra negociación. Nosotros acuérdense que en Colombia tenemos más guerrillas, de partidos políticos, todavía no hay que hacer, porque hemos ido zafando de algunos, pero realmente es un muy mal precedente para el gobierno. ¿Y cuál es el futuro? Entonces, el futuro, yo sí creo que lo único que puede realmente cambiar esta posición tan indeble de la sociedad, es que la sociedad reacciona. ¿Por qué la sociedad reacciona, no reacciona en Colombia? Pues, precisamente, porque estamos peleando por el inciso. No entiende la gente de qué estamos peleando. La gente no entiende de qué se trató el proceso de paz, ni qué se acordó. No entiende que fueron 20 millones los colombianos que no lo darían. El inciso. Es decir, el inciso no lo ganó bien, lo perdimos con la abstención. O sea, increíble. La paz que todos quisiéramos delegar, no les interesa a los colombianos. responsables de eso, quienes somos los medios de comunicación. Pero como, de nuevo, el tema es mucho más complejo. Debido a la naturaleza colombiana, yo les invito a que lean, ustedes nomás el acuerdo, para que salgan corriendo. Para que salgan corriendo y no entiendan ni miércoles. Ni miércoles. O sea, a mí me tuvieron que explicarlo bien, eso que yo estoy en el mundo. Entonces, o sea, están engorrosos con el tema de los parágrafos y los incisos, que se ha vuelto muy, muy, muy complicado también explicarle a la gente por qué es importante. Y la ilusión de lo que es importante en torno a un país en paz. Y es un desafío enorme. Yo quisiera agregar esto. Resulta que la semana pasada el presidente Santos posesiona a los magistrados de la Corte Reconstruzional. ¿Qué le haría propuesta? Uno de esos, un señor que ha pedido Bernal, llega la semana pasada, se posesiona a los gobiernos de los presidentes Santos. Y resulta que, en la Corte Constitucional, había una demanda de Iván Duque, uno de los cinco mariscales de campo de este presidente Uribe. Y qué curioso, ese señor Bernal, univista y perteneciente de una secta religiosa, o cristiana, o religiosas cristianas, le toca la demanda de Iván Duque. Le toca un reparto. Y él es el que da, produce, la, ¿cómo se llama? El derecho, la ponencia, la sentencia de la Corte Constitucional, en contra del proceso. Ese, curioso, ¿cierto? Iván Duque haga eso, ese, ese magistrado, propuesto y posicionado por el presidente Santos, ese magistrado, juridista, y religioso, le toca eso. Tan simpático. No, yo solo quería agregar que, pues, es tan cierto lo que dice María Jimena, digamos, de este país que está, digamos, siempre metido en la ley, en el artículo, en la Corte también, digamos, muy desde la política, que creo que para algunos periodistas, como el caso de verdad, que no cubrimos realmente política, es muy difícil a veces. Digamos, nuestro intento fue, bueno, vamos a ver qué pasa, es el proceso de paz desde las regiones, vamos a mirar qué se está viviendo, y pues hay cosas que son alarmantes, por ejemplo, hablamos mucho sobre el tema de la muerte de líderes sociales, que viene aumentando, o por ejemplo, en algunas regiones del país, como en el Chocó, donde ya las bandas criminales, realmente se están tomando todos los espacios, o bueno, los paramilitares, o como quieras llamarlos, se están tomando todos los espacios, que van dejando las FARC, y que digamos, a pesar de los miles de avisos que hace la defensoría, o que hace la gente, y los llamados que hacen las personas, no pasa nada, pero para nosotros, digamos, a veces es, no digo que nadie más lo haga, porque lo hacen todos los medios, pero creo que es en general, cada vez que hablamos de estos temas sumamente regionales, no sé si también porque el país esté hastiado, ya debe saber de más violencia, pero de alguna forma, hablar de esto es como, no es vendedor, esos temas, es difícil, pues es muy difícil que se lea, aparte digamos, puede hacer todo el esfuerzo, el periodista de ir a reportar, de ver qué es lo que está pasando, pero lo que vemos nosotros es que cada vez, digamos, los temas regionales, o digamos, lo que tenga que ver con lo que puede estar pasando, los peligros, digamos, son un poco más puntuales, o que afecta a la vida de personas, a veces es un poco difícil de vender el tema, digamos, dentro de los colombianos, sobre todo dentro de los colombianos de las ciudades. Yo quisiera dejar un espacio para preguntas del público, por allá, vamos a recoger algunas preguntas, Carlos por acá, Jordi, y acá. ¿Puedo? ¿Puedo? Bien. A mí Colombia, yo quiero felicitar por su resistencia, y por su resistencia, por su resistencia, por su resistencia, muchas cosas, ¿no? Terminó la guerra fría, y ustedes se quedan 25 puestos, todavía como una guerra, ya es el último puestos, firman por fin la paz, y todavía por su concha, es una cosa probable, pero, se ha personalizado mucho la posición a la cual, en una figura, en la figura de la especie de turismo, y todo la especie de turismo tiene fuerza, porque tiene mucha gente, que confunda con sus pensamientos y sus ideas, o si no, hubiera grabado el no. Me pregunto, ¿qué tanto este puerto de paz, está dividiendo a la sociedad colombiana, más o menos de lo que está? A tomar varias preguntas, la atención, y que bueno, todos también en otros países de América Latina, que ha sido un riesgo, es que, parte de los estudios, en caso de videos, y gracias, se concentra en las personas, y el periodismo, me parece que se desperdicia, hablando de las personas, o los personajes, y es donde se pierden las sustancias, y hay que hablar de las personas, porque cada semana, sucede algo con Ángel, y en nuestro ejemplo, ahorita, no hablamos, de la consecuencia de la decisión, de la voz, sino quién fue el que lo dijo, y es normal, para nosotros, referirnos a quién, a quién, y nos vamos olvidando, de quién, con el paso del tiempo, y si uno se lee todos los artículos, o le hace un seguimiento, un libro conductor, a los reportajes, que se hacen, hay excelentes periodistas, con una visión, que aclara las cosas, pero casi siempre, de los personajes, y yo digo, si hiciéramos, una proporción porcentual, de cuando, utiliza, los nombres de la gente, es total, de lo que se dice, en los medios, yo creo que sale el 90%, cualquiera, y se van desdibujando, las víctimas, o solamente, se concentran, en los actores, más principales, y la paz, se va diluyendo, entonces, simplemente era como, si nos quieren comentar, como ha sido, esa vivencia, desde el periodismo, desde la comunicación, social también, de lo difícil, que es estar apagando, los incendios, que la misma sociedad, produce, y pues, cómo se diluyen las cosas. Sí, yo quisiera, volver un segundo, al tema de las personalidades, y la importancia, del liderazgo, del proceso de la paz, María Jimena, dijo, y el doctor refrendó, que el presidente Santos, había tenido mucha audacia, para llevar adelante, este proceso, hasta el punto, del referéndum, de juzgarse su, su popularidad, una última gran apuesta. A partir de ahí, parece que ha perdido, todo el vapor, para, digamos, llevar adelante, la implementación. Ahora, yo me pregunto, en un escenario electoral, como el que viene en Colombia, con muchos candidatos, como el que vamos a ver, a partir de ahora, es que, ¿qué rol juega el liderazgo? Pareciera que la paz, ha quedado sin un campeón, mientras que la guerra, tiene a un sí, un campeador, que es a la rueda. Entonces, quisiera que, analizaran este escenario, dentro del contexto electoral, que lo que viene, para Colombia, parece que viene. Tomamos esta pregunta, si ya nos hacemos, otra pregunta, para que puedan responder. Mira, paradójicamente, para contestar, primero, la pregunta, de Boris, paradójicamente, Uribe no tiene candidato, en todas las encuestas, sale muy bien rankeado, un candidato independiente, que se llama Sergio Fajardo, que no tiene partido, que en todas las encuestas, sale realmente, incluso por encima, de Aurito, que es el vicepresidente, de la república, o el ex vicepresidente, de la república, Germán Barrio Ayer. Entonces, todavía no se sabe, qué va a pasar en Colombia, yo creo que, hoy es muy prematuro, saber qué va a pasar, porque, hay mitad de colombianos, que están de acuerdo, con el proceso de paz, y que no quieren volver a la guerra, y que entienden, lo que significa, la guerra, significa, plantearse, un nuevo gobierno, de Bolivismo. Lo que, lo que yo creo, es que, si la sociedad, colombiana, no busca, o no encuentra, su marrón, su marrón, gracias. Para que, a Marín, que pare aquí, a Olive, yo creo, que va a ser, imposible, no volver, a lo que había, antes. Y lo que había, antes, para contestar, pregunta, Carlos, es una división, totalmente, cierta, de las élites, de este país. Los élites, de este país, siempre han estado divididas, en dos, unas élites, muy inconcefradoras, muy radicales, que no quieren cambio, sobre todo, que no les toque nada, a la tierra, que se han nutrido, de la guerra, y otras élites, más audaces, como la que representa, Juan Manuel Santos, que, de alguna manera, han planteado, reformas, nada estructurales, nada, porque siempre, hemos tenido, una cosa muy dura, radicales, de izquierda, pero, ese país, entre esas dos, entre esas dos élites, siempre, las ha ido, Fernando, la élite, más conservadora, que en este momento, de la historia, colombiana, la representa, Álvaro Uribe, pero, hace 30 o 40 años, la representaba, Claudio López, Álvaro Uribe, en fin, entonces, sí, hay una división, de élites, muy fuertes, y ese es uno de los elementos, que produce, esta falta de consenso, nunca hemos logrado, ese consenso, no logremos, ese consenso, por más de que, formamos un acuerdo, con las FARC, no va a haber, paso en Colombia, hay que hacer, un acuerdo político, no jurídico. Yo quisiera agregar, que el plebiscito, no lo ganó, el Consejo de Educación, no lo ganó, lo ganaron, las elecciones cristianas, de los 5 millones, de vueltos, que hubo, 3 millones, son de la diversión, y 2, del Centro Democrático, ¿qué pasó? Pues, el caudillo, Álvaro Uribe, y así lo califican, no va a decir el nombre, pero yo he hablado, con altísimo, Mariscal de Campo, él dice, Henry, él es caudillo, y en el, en el unirismo, se hace lo que dice, ¿sí? Y ya tiene candidato a la presidencia, él ya tiene candidato, de esos, de esos están apareciendo, uno de esos, es el candidato de él. Iván Duque, Iván Duque, bueno, no va a decir, yo me reúno 3 horas con él un día, 2 horas con él, y me dice, Henry, es Iván Duque, y estamos decididos, así que perdemos la primera vuelta, adherimos a Errán Barriera, en la segunda vuelta, eso es, pero en política no hay, la política es matemática, un día se habla así, y dentro de un mes, las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Entonces, pero, pero, ¿por qué es Álvaro Líder? Porque él es el, el caudillo que enfrenta, el que dice, el que dice cosas, como lo que mencionaba Mara Jiménez hace un rato, dice, yo soy economista, dice, y me dicen en forros, Henry, es que va a llegar el cartuchaviento, y yo, si me explican en la teoría económica, ¿qué es el cartuchaviento? Yo soy, y si me, yo lo entiendo, le digo que sí, pero el cartuchaviento, entonces se inventan eso, lo replican, lo replican, y, ¿quién fue el que dijo? Que una mentira dicha muchas veces, ¿qué es? Bueno, en Colombia es el que fue Laureano Gómez, ¿no? Pero, bueno, eh, entonces, entonces es eso, yo quería contarles una, a pesar de que la, la compañera dice que no hable de nombres, pero la verdad es que los nombres son así, los, los católicos empiezan, dicen que todo empezó con Adán y Eva, son dos nombres, y entonces que sí hacen eso, entonces, ¿eh? Entonces, contarles esto, asociaciones de campesinos, Mara Jimena, que tú, que también te metes en la, la compañera, muchas veces, infinidad de veces, asociaciones de campesinos farianos, en el llano oriental, votaron no, por una razón, dijeron, es que si las FARC se desarman, ¿quién los protege? Entonces, contaron, no en el clícito, no en ningunos farianos, campesinos. Sí, a mí, a mí me impresionó una cosa, y es que, obvio todavía, y es una reflexión final, que yo siempre, me pregunto, y es, ¿hasta dónde los colombianos no estamos acostumbrados, o sea, nos acostumbramos tanto a la guerra, que no podemos hacer el tránsito a la paz? Y es esta reflexión que me dejó, ¿tú quieres que uno hace por allá, un monte, ¿no? Últimamente fui ya, cuando las FARC habían salido de estas zonas, que han estado controladas por las FARC, en los últimos, durante los últimos 30 o 40 años, y en un momento, varios compresiones se me acercan, me dijeron, ¡ay! Doctora, porque en Colombia, todo el mundo es doctora, doctora, hago un favor, escriba, escriba esto, nosotros queremos que vuelvan las FARC, nosotros queremos que vuelvan las FARC, porque esto está muy peligroso, hay mucha inseguridad, entonces yo le dije, pero carajo, este campesino, que es el mismo, que antes, se molestaba, y hacía denuncias, porque le tocaba, o pagar las extorsiones, que le cobraba las FARC, hoy está pidiendo la seguridad, de un actor ilegal, que son las FARC. Entonces, digamos, nos hemos ido acostumbrando, a una cantidad de cosas tan absurdas, que ni nosotros mismos podemos explicar, por qué, hay un país, que se niega, a enrutarse hacia la paz. Esa es una, yo tengo la convicción, de que tiene que ver, con esa duración de la guerra. Esta es una guerra, de baja intensidad, es una guerra, que mientras aquí pasó lo que pasó, nosotros, como dice Carlos, nosotros seguimos, mientras las guerrillas salvadoreñas, hicieron un acuerdo, se convirtieron en partido político, llegaron al poder, nosotros seguíamos, en la guerra de baja intensidad, con la amenaza del comunismo, cuando todavía no había comunismo, cuando ya no había comunismo, perdón, y también cuando todavía no había comunismo, y resulta, que hemos llegado, a un estadio, en que, uno de esos factores, se quiere desmovilizar, como las FARC, porque realmente, yo les quiero decir, no tengo la menor duda, de que las FARC, se quería desmovilizar, por muchísimas razones, y que, ellos, no quieren volver, y cuando eso pasa, nosotros le agregamos, la puerta, a esa guerrilla, nosotros, todos, o sea, es impresionante, las personas que no votaron, las personas que no entendieron el proceso, los cristianos que se pusieron, que se levantó, y que revivió, como si fuera, como si uno estuviera tomando el país, entonces, yo sí creo que hay una, una reflexión, de país, muy complicada, y que hace, que la sociedad no reaccione, la única vez que la sociedad reaccionó, en Colombia, fueron estos estudiantes, que se tomaron la plaza, y que a la postre, en el día del plebiscito, no votaron, no votaron, no votaron, entonces, yo creo que uno aprende mucho, de lo que pasó aquí, por ejemplo, yo vi que aquí, pasó una cosa muy interesante, y es que, después de 25 años, se cayó la ley de amnistía, bienvenidos aquí, bienvenidos aquí, bienvenidos aquí, se cayó la ley de amnistía, y alguien me estaba preguntando, que estaban buscando, el consejo de los colombianos, para ver cómo salir de la crisis, no sé si nosotros, estamos en una posición, ideal para dar, ese tipo de consejos, porque creo que primero, tenemos que salir de la crisis, de nosotros, para ver si logramos, sacar este país adelante, lo más triste, de todo, es el tema, del periodismo, yo sí creo que aquí, el periodismo, ha perdido mucho, y sobre todo, porque, yo tengo esta reflexión siempre, el otro día, en una conferencia, yo estaba hablando, de la necesidad, de que los periodistas, hiciéramos historias, sobre víctimas, cosa que yo hice, sobre, las nuevas realidades, a partir de este proceso de paz, y un periodista se levantó y dijo, uy, perdimos a María Jimena, para el periodismo, se nos volvió, otra cosa, yo me, yo me, yo me, mi reflexión es, bueno, entonces, ¿cuál es la labor del periodista, para llevar el proceso de paz, y unos hechos que se llevan a cabo? ¿Qué hacen los periodistas? ¿Seguimos informando, como si estuviéramos en la guerra, o cambiamos la guerra? Me impresionó la reacción del periodista, y de pronto, sí tiene razón, yo ya, no debo, andar bien en un periodismo, porque, estoy, igual de confundida, que todos los colombianos, en estos momentos, uno no sabe, realmente, cuál es, como la, la frontera, en donde uno, termina, haciendo, cosas que, el periodismo, no debe hacer, en mi país, siempre se ha hecho eso, o sea, en mi país, siempre los periodistas, han hecho, todo lo que, los jueces no han podido hacer, todo lo que, los empresarios no han querido decir, siempre ha pasado eso, y por eso, mataban tantos periodistas, ahora ya no, y por eso, me estoy preocupada, pero, pero bueno, es una reflexión, que les dejo, y que sería interesante oír, qué pasó aquí, también, por parte de los periodistas, salvadoreños. No, yo solo quería, preguntar para la pregunta, que tú hacías sobre, los personajes, y yo, pienso, lo prometo, que el periodismo, sí tiene que ser, un poco, en mea culpa, de la popularidad, de Uribe, porque, pues, a pesar de que pasó, digamos, a ser un expresidente, o un senador, es impresionante, como todos los días, Uribe, es titular, cada cosa, a la que, de la que se habla, necesitamos una respuesta, de Uribe, necesitamos saber, qué piensa Uribe, sobre eso, necesitamos, ni siquiera el centro democrático, necesitamos saber, qué piensa Uribe, sobre el tema, y bueno, no lo digo por el caso, de verdad abierta, sino en general, de los medios, hubo un caso, la semana pasada, que nos llamó, mucho la atención, a nosotros, y es que la Contraloría, sacó una noticia, hablando de cómo era, bueno, de un delito, que habían cometido, varios empresarios, que se llama, la acumulación, de baldíos, los baldíos, son las tierras de la nación, que deben ser entregadas, en porciones, ya que están estipuladas, para, digamos, los campesinos pobres, la idea original, de los baldíos, y mostraban, cómo varios empresarios, se habían apropiado, pues no mostraban, mostraban una lista, de los empresarios, que se habían apropiado, de la tierra, y era algo, supremamente, pues digamos, que ya lo veníamos sabiendo, pero pues que lo hiciera a la Contraloría, y le sacaran una lista, era muy importante, y entre la lista, estaba Uribe, digamos, que estaba una hacienda de Uribe, pero que realmente, comparado con el resto, de los empresarios, que aparecen ahí, pues digamos, las hectáreas, de las que se habla, en el caso de Uribe, no son muchas, pero todo el debate, giró en torno a Uribe, y la finca de Uribe, y qué piensa Uribe, sobre eso, y si el caso de Uribe, va a resultar, pero nosotros decíamos, bueno, y el resto, de los 30, además empresarios, que salen ahí, el periodismo, qué está haciendo, realmente, qué es lo que está pasando, como fenómeno, más allá, de lo que pasé, o no, por Uribe. Voy a contar, esto rápidamente, junio 16 del año 2006, las FARC, a través del bolso cármico, algo que retombo, dos, miembros del secretario de las FARC, le mandan un mensaje, al presidente Santos, el presidente Uribe, conmigo, junio 10 del año 2006, yo le doy el mensaje, de parte, que era un mensaje de los parques, y en Cali, en una habitación de un hotel, un día también, supuestamente, Carlos Restrepo, alto comisionado de la Paz, el presidente Uribe, le digo, presidente, las FARC, a través del bolso cármico, Pablo Bernardo, le mandan a decir lo siguiente, dos puntos, hablo en comillas, no estamos, por la toma del poder, de por qué este sea un país socialista, dicen las FARC, estamos, por qué este sea un país, capitalista, con la economía, en el estar tipo de países escandinavos, no vale la pena, que sigamos desangrándonos, en esta lucha, entre, los soldados, de la república, que son campesinos, y nuestros guerrilleros, son campesinos, ni usted, nos van a derrotar, ni nosotros, lo vamos a derrotar, sentemos, a negociar, las causas, sociales, políticas, y comunicas, del conflicto, permita, que nos encontremos, para comenzar eso, y si comenzar, el presidente Uribe, no, es largo la anécdota, pero termina diciendo, entre, díganles, que yo no me voy a aceptar negociar con ellos, que entreguen esos fierros, que yo ya le digo, Sarkozy, que los recibe a todos, allá en Francia, él negó todo eso, Uribe negó todo eso, tenemos tiempo, para la reacción, yo aquí por acá, al resto, público por acá, Buenas noches, mi nombre es, Ferro de Inglaterra, de México, siempre he creído, que Colombia, es el país, de América Latina, que tiene más claroscuros, lo mismo puede tener, un movimiento, como la séptima papeleta, que, una elección, donde mueren, cuatro candidatos presidenciales, y en ese sentido, me gustaría preguntar, por los estudiantes, por los universitarios, que están haciendo, que hicieron, yo que he seguido, más o menos, en el proceso, no he visto, mucha, efervescencia, desde el punto de vista, de los estudiantes, de la gente joven, entonces, quería ver, si nos podían comentar, un poco al respecto. Buenas noches, mi nombre es Mónica, gracias a ustedes, por la oportunidad, de compartir, desde sus experiencias, todo el tema, del proceso de paz, yo tengo, voy a hacer dos preguntas, y ustedes, el mismo, a quien responder, no tendría que responder, las dos, pero bueno, lo dejo a su elección, la primera, tiene que ver, con una crítica, que se ha hecho, mucho, desde los movimientos, sociales, que es que la paz, no se construye, solamente, resolviendo, el conflicto armado, entre la guerrilla, de las FARC, o entre las guerrillas, y el gobierno, de Colombia, y, en ese sentido, aunque los acuerdos, de paz, ciertamente, tenían, una visión de país, mucho más profunda, que trataba de solucionar, situaciones, muy fundamentales, para garantizar, si esta justicia, soluciona en Colombia, no se, yo voy a sentir, al menos, lo que yo percibí, también, desde las críticas, que escuchaba, no se, yo voy a sentir, como, un proyecto de país, eran los acuerdos, de paz, construidos, entre la guerrilla, entre la FARC, y, el gobierno, colombiano, entonces, en ese sentido, yo me pregunto, o sea, como periodistas, ustedes, que están, en esa sociedad, donde hubo niveles de abstencionismo, tan altos, que son, yo creo, que mucho más complejos, de decir, plan, que la gente, que votó por el no, como ustedes, se plantean, contribuir a esa construcción, de la paz, que trasciende, si lo creen así o no, la resolución, del conflicto armado, y que, les pone, la complejidad, de personas, que, claro, no se quieren la paz, pero que sencillamente, ni si ni no, y que se abstienen, y que se ven, no creen, necesariamente, en esos procesos, impulsados del gobierno, como ustedes, se plantean, esa cobertura, esa realidad, del abstencionismo, y de esa paz, que es mucho más compleja, que resolver un conflicto armado, y la otra pregunta, se la hago como ciudadanos, en el sentido general, o sea, había grandes posibilidades, de que los acuerdos de paz, teniendo en cuenta, la historia de Colombia, ni siquiera llegaran a firmarse, para mí, es un paso, de avance, muy grande, en la historia de ustedes, y un logro, pensante que el referendo, ha echado, por debajo, las expectativas, de todas las personas, que estuvieron trabajando, en los acuerdos, sin embargo, me pregunto, o sea, ¿tuvieron en algún momento, algún plan B, plan C, plan B, de qué hacer, en caso de que los acuerdos, fracasaran, porque al final, o sea, lo que está en la agencia, de los conflictos, de la guerrilla, es que no había garantía, para desear la política, en Colombia, y una serie, de injusticias sociales, que todavía, apertura, entre los temas, de recursos naturales, militarización, los conflictos, medioambientales, que se están creando, la resistencia, entonces, eso trascende, muchísimo, todo ese contexto, yo me pregunto, como ciudadanos, o sea, ¿cómo piensan, dar solución, a esos conflictos, que originaron, esos viniertos, de la guerrilla, y que si, no funciona, por la vía, de los acuerdos, habría que decir, no vamos a resolver, el tema de garantizar, el ejercicio de la política, no vamos a resolver, la injusticia social, o sea, ¿qué plan B o plan C, específicos como ciudadanos, o qué expectativas tienen? ¿Podemos precisar bien las preguntas, para dar tiempo, para que todo el mundo pueda, hacerle más cantidad de preguntas, de preguntas posibles, por favor. Esta es una pregunta, para don Henry, hace poco, un colombista muy serio, de Colombia, Álvaro Sierra, que además es un periodista, también cercano, al proceso, hablaba, en su columna del tiempo, de cómo, un elemento clave, de los conflictos, es, la verdad, y cómo, esa verdad, espanta, a muchas personas, que tienen unos guardados, dentro de lo que pasó, en Colombia, la FARC, siempre ha sido, digamos, el culpable ideal, de nuestro conflicto, y entonces, cuando, ya no se puede señalar, a la FARC, con el dedo, mucha gente, empieza a temblar, en particular, decía, Álvaro Sierra, que hay empresarios, que colaboraron, con los grupos, de ultraderecha, específicamente, con los paramilitares, y, de alguna manera, lo que me preocupa, que lleguemos, a un camino, en el que, el establecimiento, no el gobierno, el establecimiento, le va a hacer trampa, nuevamente, no, no solo a las FARC, sino a Colombia, porque la guerra, es un gran negocio, y entonces, ¿qué papel, juegan los empresarios, en esta entusiasma? Empezamos por aquí, por si, por la, gran parte, de los empresarios, yo diría, a la mínima, que los 90, los 180, del empresarial, uno de los pequeños, que estuvieron en contra de la paz, y muchos, a favor de la guerra, ¿cierto? Los, los, los paramilitares, que llegaron, por primera vez, al baño de Cauca, departamento de Colombia, que llegaron ahí, por cerca, a Turbao, municipio, llegaron, y los llevaron, los empresarios, los empresarios, se sabe quiénes, y todo eso, ahí llegaron a Chache, que hoy en día, está en Estados Unidos, mucha gente, otros gremios, grandes, y los empresarios, fueron un factor, importante, en pagar, patrocinar, paramilitares, y también, políticos, también políticos, hubo, alguien que fue senadora, eh, que, tuvo, como 800 votos del municipio, todos los votos del municipio, del norte del país, pero de ella, y ella nunca fue a ese municipio, y no es que hubo, 800 votos a favor de ella, y dos votos a favor de otro, todos los votos a favor de ella, todo eso, pasaba eso, también con los políticos, no todos, obviamente, sí, algunos buenos, ese es el papel, la respuesta, resumidamente, ¿no? Yo quisiera decir, que los estudiantes, sí, están cumpliendo, un papel importante, debaten, se reúnen, todo eso, pero, no pasa de ahí, no votaron, en el plebiscito, entonces, es esa, esa cosa de, 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 de cantar, y, 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 no más, entonces, yo me reúno mucho con ellos, diferentes universidades, foros muy grandes, de 600, 800 personas, y no, no votaron, las causas sociales, políticas y económicas del conflicto, era la compañera que, digo, que dos preguntas, la propuesta de la tarde, lo diría ahora rato, cuando mencioné la anécdota, era, sí, discutamos las causas sociales y políticas del conflicto, pero hay una cosa que yo repito, y es, en Cuba, no se negoció, no se negoció, un nuevo modelo de desarrollo económico de Colombia, ni tampoco la plataforma bolivariana de las FARC, que es la propuesta bariana, ¿no? En Cuba se resolvió, se negoció, la terminación del conflicto interno armado, entre las FARC y el Estado, que tiene unos, unos, unos otros puntos, que tienen que ver con lo social, lo económico y lo político, y obviamente, con la dejación de las armas, y la, y la, la, la cambio de armas por votos, como es en los Estados Unidos, pero, pero, mucha gente se equivoca pensando, es que en La Habana, se negoció, ¿no fue un nuevo modelo de desarrollo económico? No, no, ni siquiera el nuevo, el nuevo modelo nos propusió a las FARC, en aquella reunión, en aquella empresa, en junio de 16, en el 16, tampoco, entonces, eh, eso es, ahora que había plan B, yo digo que no, pues, digamos, sí, si, si, si el presidente Santos se empeña y que no, pues, vengan a la montaña, ¿no? Hubo dos ocasiones que yo le dije, si usted, no, cojan otra vez a la mochila y se van por la montaña, porque no pueden seguir en esta duda, sí o no, o qué, tal, pues, eso era la Habana. No, yo quería agregar un tema, cuando alguien preguntó a los jóvenes, ¿por qué, por qué no han, digamos, se han vuelto más activos y por qué en general la sociedad no solamente los jóvenes? Yo creo que tiene, tiene que ver fundamentalmente con la manera como se manejó el proceso desde que se hizo en La Habana. Primero, estaba en La Habana. Nosotros que éramos los periodistas, usted no sabe de manera lo difícil que fue para nosotros llegar a La Habana y conseguir información que nos dieron, porque todo era confidencial. Ese fue uno de los problemas serios de ese proceso. Entonces, claro, se avanzó muchísimo, pero para nosotros poder saber cómo se estaba avanzando y en qué se estaba avanzando fue prácticamente imposible. Muy pocos tuvimos acceso y cuando lo tuvimos, fuimos incapaces también de sostener ya semejante avalancha de una oposición que ya estaba diciendo que Santos era Castro Chavista. Entonces, realmente yo sí creo que nos tomaron ventaja en nuestro trabajo. O sea, nosotros tratando de informar sobre lo que estaba pasando, resulta que los que manejan las mentiras que se vuelven verdad, hicieron un trabajo excelente y realmente lograron implantar esas mentiras y nosotros fuimos incapaces de desactivar. Eso es así como cierto. Pero todavía me pregunto si es papel de nosotros desactivar también esas mentiras. Yo sí creo que es un papel de los periodistas desactivar las mentiras en un tiempo de la posverdad, pero si eso es así, pues el trabajo es infinito. Nos toca volvernos políticos. Porque el periodismo no va a dar para tantas cosas. Entonces, eso nos pasó. Y lo segundo es que sí, Alberto, tú y yo sabemos que el proceso era interesante y es interesante porque abordaba la verdad del conflicto. El conflicto en Colombia, a diferencia de lo que piensa Álvaro Uribe, es un conflicto que tiene varios actores armados, que infringieron dolor, los paramilitares, los agentes del Estado y las FARC. Desde luego las FARC. Lo que quiere hacer Uribe, y lo está logrando, es decir, no más. Yo me aguanto que se desarmen las FARC, pero no va a haber ninguna reforma para que las FARC sean beneficiadas porque no se merecen porque son criminales. Porque desde su perspectiva, los únicos culpables deben ser unas FARC. Tienen que pagar, y hacer lo mismo que hicieron los paramilitares. Ahora, otro error que hubo de Santos, que yo sí creo que fue fundamental, y es ese exagerado amor por el parágrafo, nos hizo hacer una arquitectura legal realmente dispendiosa. Muy complicada que Uribe nunca hizo cuando hizo su negociación con los paramilitares. Uribe, que no le importan las formas, es una ventaja bastante grande, no le importan las formas, hizo una vaina ahí, como fuera. En cambio, Santos se preocupó de que todo estuviera acordado por una cantidad de cosas, e incluso entonces abrió la posibilidad del plebiscito para que le diera la última, le diera aún más a un proceso que ya estaba lleno de cláusulas legales. Entonces, ese exagerado temor de que le dijeran que él iba haciendo una cosa que no era legal, terminó realmente metiendo en una trampa, que es la que hoy tiene un proceso amarrado a un inciso. Y por ahí, yo creo que es la mejor manera de acabar el proceso de paz. El Centro Democrático en su última debate, o congreso que hizo, hizo una promesa, que iba a volver trisas el acuerdo de paz, si llegaba, bueno, el maldito acuerdo de paz, si llegaba el poder en el 2018. Pues, no necesito llegar al 2018, porque hoy la Corte acaba de hacer, de ayudarle a terminar lo que ellos comenzaron, con esa decisión de la Corte, volver trisas el acuerdo. Lo que nos dejó el acuerdo, es realmente imposible volverlo a poner en pie y que vuelva a funcionar. Es muy difícil. Es muy difícil. Esa es la realidad. Y además esta era una reunión para otra cosa, no era para hablar sobre cómo íbamos a, cómo estábamos armando el fin de la guerra. Y nos tocó hacer una exposición sobre cómo es que no se pudo salir de la guerra. No, simplemente complementar lo que preguntaba yo de ahorita sobre los estudiantes, sí creo que la fuerza de los estudiantes fue lamentablemente muy baja. Pues, por ejemplo, como fuerza política, hay algunos eventos aislados, de pronto cuando ganó el Novo, la marcha, estuvieron los campamentos, las chivas que fueron hasta las regiones, que fueron lideradas por estudiantes. Y tal vez algunos esfuerzos, sobre todo académicos y muy poco políticos, como por ejemplo, todos los estudiantes de ciencias de biología, que están viajando ahorita a las regiones, donde están saliendo las partes, para encontrar cuáles son las especies que desconocíamos, y ese tipo de cosas. Pero como fuerza política, sí realmente creo que fue muy pobre, digamos, y muy pobre comparado con lo que han hecho muchas veces cuando se quiere, digamos, reformar el sistema estudiante y otras cosas. Entonces, sí, sí fue muy pobre. Y sobre la pregunta que tú hacías, yo creo que incluso los que, los que, digamos, las personas incluso que apoyaban el proceso de paz, los más positivos con el proceso de paz, nunca pensaron que se estaba negociando tampoco con esta paz eterna de Colombia y que todo se iba a solucionar a través de un acuerdo de paz. Primero, porque hay otros grupos armados. Las TAC no son el único que está presente. Pero también porque lo que dice Henry tiene mucho sentido, y es que no se estaba negociando el modelo económico. Yo, cuando estuvimos en la décima conferencia de las FARC, que fue como la última reunión que ellos tuvieron, en el que iban a acordar, pues, cómo se iba a hacer esta implementación y cómo iban a ir a las zonas veredales, me impresionó mucho que muchos periodistas, más que preguntar, le reclamaban a las FARC que cómo era posible que no hubiera un acuerdo sobre los temas minero-energéticos y que no se lograra nada sobre ese punto. Incluso las FARC decían como, bueno, pues, hasta acá llegamos, tampoco podemos hacer todo y pues, como que ya sobra un poco que también, pues, yo no les di a las FARC, pero ya es hora de que nos apersonemos también nosotros para empezar a construir un país más allá de eso, porque es que no son las FARC y no es el gobierno los únicos que tienen que responder por el tema y el acuerdo va a solucionar el país en todos los temas. Y si le seguimos reclamando a las FARC y al gobierno, pues, no lo vamos a hacer como responsables de nuestro propio país. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a la señora, a la gente y a Tatiana. Y creo que fue una discusión muy productiva, lamentablemente, con un poco de los que nos han hecho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!